1. Deuteronomio Una lectura del libro de Deuteronomio. En aquellos días, habló Moisés al pueblo, y le dijo, Pregunta a los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó el hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo una cosa tan grande como esta? Se oyó algo semejante. ¿Qué pueblo ha oído, sin perecer, que Dios le hable desde el fuego, como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo, a fuerza de pruebas, de milagros y de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que, ante sus propios ojos, hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? Reconoce, pues, y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra, y que no hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tu descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Dichoso el pueblo escogido por Dios. La palabra del Señor hizo los cielos, y su aliento sus astros. Pues el Señor habló, y fue hecho todo, lo mandó con su voz, y surgió el orbe. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que lo temen, en su bondad confían, los salva de la muerte, y en épocas de hambres les da vida. Dichoso el pueblo escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Una lectura de la Epístola de San Pablo a los Romanos. Hermanos, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, aúna con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con él para ser glorificados juntos. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era, y que vendrá. Aleluya. Una lectura del Evangelio según Mateo. En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Este domingo es la solemnidad de la Santísima Trinidad, así que exploremos la idea de la Trinidad más profundamente. Sabemos que Dios es amor, pero si hay amor hay quien ama y quien es amado. La Santísima Trinidad es la creencia de que Dios es tres personas que aman y son amadas . Hijo y Espíritu Santo. Según San Agustín, el Espíritu Santo es el amor que se respira entre el Padre y el Hijo. Entonces, Dios es un intercambio de amor que llamamos Trinidad. Participamos en este amor y vemos esta participación en las lecturas de hoy. La primera lectura del libro de Deuteronomio habla de la relación especial de Dios con nosotros. Él nos da su amor gratuitamente. Quiere que le llamemos Abba, Padre, como escuchamos en la segunda lectura de la carta de Pablo, porque él nos ama como a sus hijos. La relación de Dios con su pueblo es un tema que recorre toda la Biblia. A lo largo del Antiguo Testamento, escuchamos acerca de la relación especial de Dios con el pueblo judío. En Génesis, Dios creó a Adán y Eva por su amor. Dios le dijo a Noé que construyera un arco para protegerse del diluvio. Dios le habló a Abraham y Dios le dio a Moisés los diez mandamientos para guiar al pueblo judío. En el Nuevo Testamento, la parte de la Biblia sobre Jesús y sus discípulos, Dios intensifica su relación con todas las personas a través de la encarnación. Encarnación es cuando Dios tomó forma humana en Jesús. Aunque a veces no amamos a Dios, Dios continúa amándonos hasta el punto de morir por nosotros y nos recibe de nuevo en sus brazos como un padre cariñoso.